Bienvenidas, bienvenidos a estas cápsulas de valor, personas con valor, vive con valor de un proyecto de TV San Juan, continuamos con el tema de la convivencia respecto a la convivencia, bueno es más fácil hacer teoría de ella que llevarlo a la práctica en el fondo nuestros mayores problemas tienen que ver con o desembocan más bien en una convivencia dañina en una convivencia tóxica como diría Santa Mateus en su libro gente tóxica emociones tóxicas una convivencia tóxica es de lo peor que nos puede pasar una convivencia tóxica es cuando vivo y convivo cotidianamente con personas con las que realmente me daño y la puedo llegar a dañar, yo también puedo ser tóxico para el otro o el otro para mí las parejas tóxicas son peligrosas porque si tienen hijos van dañándolos de todas maneras en los grupos de trabajo una convivencia tóxica, un jefe tóxico, un compañero tóxico, compañera tóxica van como pudriendo la relación y va degradando a la persona es horrible estar en una familia, en un grupo del tipo que sea donde predomina la crítica a las espaldas, la imposición, el grito llegarse a ver inclusive como enemigos una competencia desleal eso daña la convivencia completamente la convivencia está ahí para invitarnos a conciliar, a curar, a lograr grupos sanos a lograr relaciones donde se puede vivir a gusto relaciones inclusive que produzcan crecimiento para lograr una convivencia abeja una convivencia armoniosa las abejas son todo un ejemplo de cómo podemos construir tanto trabajando juntos mientras que las moscas son competitivas una convivencia moscas sería me gusta la comparación tomada del jesuita guatemalteco Carlos Rafael Cabarrus en su libro Crecer bebiendo el propio pozo habla de las personas mosca como sinónimo de una convivencia destruida, destructiva una convivencia basada en la negatividad en lo sucio expertas en negatividad me gusta decir que citarlo a él, a Cabarrus la persona abeja hasta de la flor más fea extrae su mejor néctar esa es la convivencia más sana una convivencia abeja les agradezco haberme acompañado en esta cápsula personas con valor, vive con valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!